Así es compañeras y amigos televidentes, continuamos aquí en la avenida Narcisa de Jesús. Hace poco sufrió un accidente el conductor de un tráiler. Si ustedes dan cuenta, el contenedor quedó ahí en el carril derecho sentido perimetral hacia la terminal terrestre de Guayaquil. Según lo que nos han indicado los oficiales de la ATM, sería una pérdida de pista que sufrió este chofer de este contenedor, o perdón, de este tráiler. Llama la atención es que el contenedor se les prendió, de ahí el chofer se subió a la acera, derribó algunos postes de aquí que están justamente en este punto, incluso también algunas palmeras, y en el carril de en medio quedó el cabezal. El sujeto o la persona que manejaba este contenedor y este tráiler escapó de aquí del lugar. Llama la atención también esto de aquí, caminemos un poquito más para acá, miren cómo circulaba este ciudadano, con las llantas así, prácticamente dañadas, tienen huecos, están así lisas, y así manejaba este ciudadano a lo largo de las carreteras del país. Si ustedes se dan cuenta, incluso se puede visualizar fácilmente los alambres de las llantas que sobresalen, y así circulaba el conductor del tráiler. A esta hora hay tráfico pesado en los dos carriles, sentido perimetral hacia la terminal terrestre de Guayaquil. El accidente se habría registrado aproximadamente a las 5 y 50 de la mañana, y aquí en el punto hay más de 15 oficiales de la ATM, están de alguna forma controlando la situación. Repetimos, el tráfico está pesado frente a la ciudad de La Romadera, aquí en la avenida Narcisa de Jesús sentido, perimetral hacia la terminal terrestre de Guayaquil. Si usted de pronto, amigo, piensa salir de su casa a esta hora y pensaba circular por aquí, no lo haga porque hay tráfico. Tome vías alternas. Hasta aquí la información, gracias, muy buenos días.